después la intensa lluvia ahora ya podemos hablar normal porque cuando estaba viendo fuerte apenas se escucha cuando uno habla como estamos juanito qué tal todo qué tal la escuela bien todo bien no se han enfermado qué tal los mezquinos o uno se me cae ya se cayó uno con la charza para ríos y se sale con dos frascos y se salen cuesta un barato 25 ya se cayó uno entonces falta uno faltan dos este fue que te quemaron va y le quemaron es bueno ok bonito y en cuanto a la escuela va bien entonces todo bien excelente ni una excelente junto no se sabe entonces si va a hacer abandonado todavía no 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 eduardo tampoco es una competencia en competencia yo lo que quiero es sacar una banda en que sea escuelta pero sabía no quiero dejar de estudios quiero sacar una banda y después en quinto quiero sacar otra eso para que así ya en sexto y quiero seguir estudiando en primero básico quiero también sacar una banda también a mí sí me gusta poner atención en la tarea lo que explica la maestra a mí sí me gusta poner atención ok un ratito hago mi tarea excelente hasta la maestra yo termino hasta la maestra me dice salgueses para afuera porque si no le va a decir a los niños ahí se queda Juanito todavía haciéndosele yo ya salgo para afuera allá me dice la seño a ella porque yo en un minuto termino mi leer que me dejo por eso dice la seño así fue ella también ah bueno yo quiero ser maestro y licenciado así decís vos sí dos dos deseos dos deseos dos deseos maestro maestro y licenciado maestro y licenciado excelente hay que estudiar bastante Eduardo maestro sí quiero ser también maestro porque maestro también se gana pero ahí va también el dolor de cabeza con los alumnos ah bueno sí también pues porque cuesta que explica claro muy bien sí es cierto Eduardo a María Salgado también ah bueno un mensaje para María Salgado sí a María Salgado y a la madrina eso y a Baby Gallego eso porque ahora ellos yo estoy feliz porque ahora nosotros sentimos frío pero a mí sí me gusta me gusta estar en frío ¿siente frío? sí rico ¿por qué siente frío? nosotros sí sentimos porque ahora ya está ya está en invierno ajá y así se siente más rico que no con el calor sudando yo estoy feliz que María Salgado ya no está sintiendo frío eso porque antes ella ella ponía sus botillas sus botas y sus guantes para que no para que no agarre la nieve porque no es nomás estar en Estados Unidos también correcto porque en Estados Unidos cuesta ganar y con 100 dólares aquí no se compra también nada ya no igual que Estados Unidos también lo que sé se cuesta que lo que se gane pero para gastar un ratito se gane cabal así como así como aquí si supongamos que mi abuelito se va a trabajar le pagan 100 50 pagos aquí al día ajá porque ya en dos días 100 en 100 quetzal ya primero cuesta que lo gane se anda metiendo en el guasmín y en un día se lo gasta correcto porque cuesta ganar cuesta pero ya después cambiarlo un biete ya no es nada es cierto ya cuando mira ya no tiene nada el pisto es como la arena en el mar eso porque cuando se va al mar uno agarra la arena y después adentro del agua lo agarra agarra un buen puño después cuando lo saca ya nada tiene en su mano se va como el agua si igual tenemos que decir ir a la playa quieren ir a la playa si todos negros yo quiero ir quiere ir a la playa ok vamos a ver si así como nosotros nunca lo han llevado ah ustedes no conocen la playa entonces no no conocen el océano no ni el océano atlántico ni el pacífico ninguno de los dos me gustaría ir ni en la escuela los han llevado no me gustaría ir pero cuando voy a estar grande si voy a cumplir me voy a voy a andar yendo allá ajá voy a estar viajando excelente igual cuando esté grande voy a ir a ver a las personas que me ayudaron eso muy bien voy a ir a darle un fuerte abrazo ahí porque yo quiero ser maestro excelente quiero ir a aprender a ser maestro allá en Estados Unidos y enseñar en inglés a los amigos de allá excelente porque allá hay buen trabajo pero cuesta también cuesta si ok porque así como nosotros que somos guatemaltecos cuesta que los aprendemos leer así en inglés si ni le vamos a entender cuando lo vamos para allá bien se aprende cuando muy lo vamos ni cuando ellos ellos lo van a hablar en inglés ni lo vamos a entender cuesta pero se aprende se aprende si como dice aquel el que no aprueba no gana eso el que sí aprueba si gana eso muy bien Eduardo porque así como yo sí tengo deseo de hacer hacer maestro así en inglés ajá enseñar claro que sí quiero hablar a los idiomas eso y después voy a ser un buen profesional excelente bueno pues ahí están los sueños de de Eduardo quiere ir a la playa ese y también quiere aprender otro idioma y quiere viajar a Estados Unidos María en este caso este cómo ha funcionado la lavadora bien ya hoy sí lo puedo ya lo puedo usar ya lo puedo ya ok te traje aquí este pues detergente eso es lo que tienes que aplicar eso es lo que lava y también allá el aroma y el suavizante el suavital ok gracias que me trajo esa despensa le agradezco bastante yo no se escuchaba por la lluvia y yo le agradezco bastante por todo lo que nos mandó María Sargal y nos vino a dejar usted a nuestra casa yo le agradezco bastante y si vamos a echarle ganas al estudio no solo lo hicimos en su video también lo hicimos así con personas correcto porque con una mano nos dan una cosa con otra mano respondemos y no es mentira que lo digo porque yo todas las cosas que digo es verdad y si vamos a ganar los tres del grado que vamos a pasar yo puedo pasar a sexto mis hermanos van a pasar a quinto y vamos a seguir estudiando mi deseo mío es hacer licenciado eso porque ya María Sargal con mi mamá yo lo voy a mantener yo yo quisiera que esté a la par de mí y cuando ya ella sea ancianita yo lo voy a mantener como ella mi estación que bendición y yo lo voy a mantener a ella que bendición y lo voy a llevar a conocer todo cuando sea ancianita eso muy bien y lo voy a como se llama lo voy a cuidar a ella como mi madre a la par de mí porque yo le digo así porque ella me mantiene ella me igual la madrina ella nos metió al estudio y nos está haciendo un bien a nosotros y nosotros vamos a cumplir en la escuela y vamos a pasar los grados porque no solo vamos a aprovechar de las cosas que nos dan también vamos a responder en las clases que bendición gracias muy bien María ahora María te voy a entregar también dinero en efectivo esto es para los tres hermanos verdad de parte de María Salgado entonces María te voy a entregar mil quetzales ahí para lo que le sirva cien doscientos trescientos cuatrocientos quinientos seiscientos setecientos ochocientos nuevecientos mil quetzales con eso voy a comprar pita negra para hacer unos bombones para así para ensayar también y una se va a gastar bastante porque uno dice tal vez poquito pero ya cuando uno lo compra ya se gasta yo mire con gracias también por llevarle a Juanito que mandó María Salgado al médico a Juanito gracias yo les doy muchas gracias a María Salgado y a Betty y a Diego y a la madrina y a usted porque usted si puede saca el dinero y lo manda al doctor a uno yo le agradezco bastante con todo corazón muchas gracias a los que nos está haciendo en nuestra vida antes era ya nos cambió bastante la vida porque antes no éramos así no teníamos unas cosas valoradas no teníamos nada solo una casa de etapa que le hicimos una cama de tabla no como ahorita tenemos estamos estrenando unas buenas cosas y nosotros así le vamos a hacer a María Salgado madre yo me acuerdo de los videos cuando la casa todo estaba jodido estaba todo arruinado todo jodido solo el que el que lo sabía solo lo que tenía lo más caro que tenía era solo esto de Amparo así fue la mesa era de ella ella era que los ella era que me mató de la roma todo esto después después va subiendo como le iba a ver el que va subiendo en la loma después va cambiando porque antes no teníamos nada cama todo jodido después cuando ni teníamos mesa íbamos a comer en un trozo ni teníamos esto después cuando cuando miramos después ya teníamos esto después venía la refugia después después hicieron la casa cuando nos tuvimos aquí es cierto cambió como ha cambiado la vida entonces para bien verdad ni luces cierto ahí andábamos ya a las 6 estábamos durmiendo cuando estábamos oscuros ajá si es cierto porque ya con una candela ya no es lo más así es cierto porque así como nosotros antes yo antes venía hacía mi deber porque ya no tenía tiempo pero así gané mi grado eso que bendición porque antes me iban con ropa viejita pero ahora él no como ha cambiado la vida felicitaciones a todos los que me ayudaron porque ya estoy grande y antes ni tenía playera nueva mis zapatos antes un bar de zapatos me tardaba mis zapatos un año hasta me compraban uno a cada año te compraban zapatos cada año una mochila de 25 ay Dios con eso me iba a la escuela que triste pero nunca nunca fui nunca dejé el estudio eso es lo importante el que se vence nunca sale eso es cierto no hay que vencerse si vergüenza vergüenza me daría porque si estuviera en segundo y si iba a entrar a la escuela estuviera en segundo y ni saber y después si iba a dejar el estudio ya me voy a cortar caña ya vengo todo negro del sol y después cuando me van a decir firmar aquí cuántas horas cuánto tengo que pagar aquí y después ya ni voy a saber ni apuntar mi nombre claro mi letra toda abasto ni voy a escribir yo no quiero estar en eso eso y así cuando voy a estar grande así voy a enseñar también excelente que no saben eso es cierto bueno pues ahí está la entrega de María Salgado de María Salgado y compro más y compro más voy a terminar ya bueno abuelito bueno pues ahí estamos muy bien abuelito pues ahí ahí está la despensa entonces de María Salgado para estar siempre muchas gracias bueno abuelito bueno pues cuídense y nos vemos la próxima también ustedes ahora veamos las cuentas queremos agradecer a María Salgado por la última donación que ha enviado de 10.101 quetzales total ingresado en esta última camada digámoslo así 47.461 quetzales en qué se ha gastado bueno aquí está listado como siempre nos vamos a enfocar en los últimos se le dio a María mil quetzales en efectivo 500 quetzales al abuelito Antonio 555 quetzales en granos básicos y 2053 en una despensa total gastado hasta el día de hoy 9 de agosto del año 2024 39.238 quetzales mostramos aquí la factura de la despensa valorada en 2053 quetzales y aquí está la factura de los granos básicos valorado en 555 quetzales cuentas claras amistades largas más claro ni el agua en 2000 contribuyen de los granos prescribete 億 bak